hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de gloria gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí los invito a que pasen cheque en la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo en esta ocasión como pueden apreciar pues toca vídeo vídeo de jueves de jueves de mascarillas y en la cajita de información les voy a estar dejando el link de mis compañeras para que vayan y chequen las opciones que traen en esta ocasión y el tema es una mascarilla para el cabello no especificaron el tema si es para el cabello mal tratado para cabello grasoso entonces solamente es una mascarilla para el cabello y yo voy a enfocarme en lo que viene siendo para el cabello rebelde y seco para cuando lo tenemos muy crespo y no se queda ahí en su lugarcito este es una mascarilla y un tratamiento de la línea de fuller y me refiero al de la línea daily style el de aceite de macadamia hoy no les traigo un tratamiento natural les traigo este que es pues ya adquirido así que ya viene preparado este tratamiento y mascarilla pudiera ser que tiene un costo alrededor entre 50 a 60 pesos pero dura bastante este simplemente pues a la hora que estamos lavando nuestro cabello ya que hayamos puesto el champú y el enjuague vamos a escurrir toda el agua de nuestro cabello y nos vamos a aplicar esta cremita en nuestro cabellito lo vamos a dejar ahí actuar unos minutos podemos ponernos nuestro gorrito o simplemente ahí dejarnos lo mientras pues nos seguimos ahí este bañando o lavando los dientes o lo que quieran o simplemente si no te estás bañando pues si quieres hacerte el tratamiento pues puedes hacerlo así ya después del cabello esté limpio semi húmedo y después de eso pues vamos a retirar todo el exceso ya de lo que viene siendo pues este contenido con la misma agüita de la regadera o pues ajicarazos o como ustedes quieran si es importante dejarlo actuar por lo menos tres minutos podemos aplicarlo por mechones o dando un ligero masaje tanto en el cuero cabelludo como hasta la punta de nuestro cabello aquí nos especifica que el tratamiento de aceite de macadamia es una mascarilla para el cabello que ayuda a aumentar la resistencia y a evitar el encrespamiento de la fibra capilar es para el cabello muy seco y rebelde si tú tienes tu cabello grasosito no te lo recomiendo ya que si tiende a ser una cremita un tratamiento una mascarilla grasosa y ojo esta si se tiene que enjuagar esta no es así como una crema de peinar no este es un tratamiento una mascarilla que hay que lavar y enjuagar y es súper buenísima se las mega recomiendo y pues ojo no me está pagando fuller por mencionarlo es simplemente pues un consejito ahí les este les comento mi experiencia con este producto y pues esto sería todo de mi parte fue un vídeo bastante bastante corto yo no me lo aplico en este momento hermosuras porque pues realmente este ahorita no no lo necesito por eso lo tengo ahí guardadito hasta que tiende ya a resecarse me el cabello ahorita no estoy utilizando en sí una mascarilla ahorita lo que me estoy poniendo es lo que es este la crema de peinar y con el acondicionador pero si hay días que tiende a resecarse me mucho el cabello entonces es lo guardo para esas ocasiones y pues esto sería todo ahora sí me despido nos vemos hasta la próxima se me cuidan bye bye